Vamos ahora a la alcaldía de Azcapotzalco, aquí en la Ciudad de México, porque ahí sus habitantes advierten que a diario corren riesgos al salir a las calles de la colonia San Pedro Ojalpa, esto debido a la gran cantidad de baches que hay en la zona. Afirman que han realizado ya reportes, pero no reciben atención. Baches y poces a punto de colapsar en lo que se vive a diario en la colonia Ampliación San Pedro Ojalpa, de la alcaldía Azcapotzalco, encabezada por Margarita Saldaña. El constante paso y maniobra de camiones pesados en la zona generan algunos accidentes que pueden poner en riesgo la vida de los vecinos de la calle Francisco I. Madero, en la colonia Ampliación San Pedro Ojalpa. Vecinos que se han cansado de denunciar un poste dañado desde hace 15 días a las diferentes áreas de la alcaldía, incluyendo la propia oficina de la alcaldesa Margarita Saldaña, quien simplemente ignora a sus gobernados. Las autoridades no han hecho nada, hemos hablado a todos lados y en unos lados ni nos contestan, en otros nada más nos dicen que meten el reporte, pero que esperemos a que ellos vengan. De esto ya tiene dos semanas señor, hemos estado hablando y fue un vecino el que le dio el golpe aquí al poste. Supuestamente el vecino también está reportando, pero pues que esperan, que se me caiga encima de la casa. Transitar por la avenida 22 de Abril y sus calles se ha vuelto un dolor de cabeza para los vecinos, quienes se topan con un campo minado. Grupo Imagen hizo un recorrido por la colonia Ampliación San Pedro Ojalpa, donde encontró basura en camellones, cascajo de obras que concluyeron hace meses e infinidad de baches que han ocasionado accidentes a motociclistas. Que taparan los hoyos para que no haya tanto accidente ya. Bueno, los chavos de las motos, yo no uso moto, pero los chavos de las motos, para que no se estampen, no va a ser más grave el asunto. Ante los oídos sordos de la alcaldesa Margarita Saldaña y sus funcionarios de la alcaldía Capotzalco, los vecinos han tomado la decisión de rellenar los baches para evitar el daño a sus vehículos, sobre todo los accidentes viales. Para Imagen, Raúl Flores Martínez.